hola 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 vamos a continuar con personas 5 strikers y si cargo y vuelvo a entrar en el juego efectivamente tenemos más adivinación una última adivinación antes de irnos no nos quedó nada pendiente hacer del otro día porque si nos quedó algo pendiente gran bendición no lo he hecho mando tío eres muy tonto se me está últimamente desconectando un poco el solo cuando le apetece y me pongo a correr en círculos vínculo está hecho las solicitudes están hechas como ya digo no nos quedó nada pendiente pero estas solicitudes van a empezar a crecer y crecer y crecer vamos a tomar por saco hablamos con futaba vimos el evento vimos todo definitivamente no me dejo nada podré comprar más piñas la respuesta es seguramente no tengo como 40 y pico piñas deberían valer por lo menos por lo menos para uno o dos jefes más vamos para allá y como va a haber eventos os miráis yo estoy delante de la siguiente ciudad pero tampoco os perdéis nada vamos para allá nos vamos vamos vámonos átomos me está dando tos hoy y no sé por qué solo cuando empezar live stream antes no por supuesto ah vici a ¿Cuánto tiempo para Sapporo? De aquí, va a durar aproximadamente 12 horas bajo las condiciones normales de conducción de conducción, y una pasión por el ferry. ¡No de acuerdo! Pensé que estuvimos más cerca de eso. De hecho, tendremos que parar y snooze una noche antes de llegar aquí. Incluso después de lanzar en Hokkaido, todavía tenemos una larga de conducción ahead de nosotros. ¿Te estarás bien, Mako-chan? No te preocupes, voy a poder poder el camino todo el camino. ¡Te lo amas, Makoto! Me gusta esa energía. ¿Estás bien? Descansa un rato, anda. No te esfuerces. Bonitos escenarios para simplemente una parada porque sí, macho. Y sin embargo, en el enlace social que estoy pensando, en el palacio, en la cárcel de Alice, tuvimos que revisitar el instituto nuestro, macho. Porque sí. Y sin embargo, aquí sí que meten cosas nuevas. ¿Estás bien? Sí, de alguna manera, pero... Podría usar un poco de descanso. Eso es verdad. Nosotros estábamos en la cárcel todo el día. Definitivamente le damos a ti un descanso. Desculpe por preguntar demasiado de ti, Mako-chan. Quiero que pudiera conducir en tu alcance. No te preocupes conmigo. Trabajar es una responsabilidad que disfruto. Bien, además, es agradable escuchar a todos los que chacen en la parte. Me mantiene alerta y motivada. Y nos encontraremos un modo de repartir a tu devoción. Ryuji, masaje tus brazos a una vez y procura el mejor dinero que el dinero puede comprar. ¡Ahora! Espera, ¿por qué tiene que ser yo? Te masaje también, antes de la cama. Sé esta técnica que trabaja muy bien en los músculos duro. Nosotros modelos la usamos todo el tiempo. Eso sería genial. Puedo usar un buen masaje. Por lo menos ahora Anne hace cosas de modelo. Y conoce cosas de modelo. No como antes, que pasaba como de la mierda. Makoto, necesito disculpar. He dicho... Makoto, he dicho Anne, no lo sé. Anne, que por lo menos tiene que ver con su enlace social y eso. O sea, que no es todo... No se ha olvidado todo lo del juego original. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no puedo ayudarte. Dejar de utilizar la palabra inútil, sobre todo cuando se lo estás diciendo a Makoto, por amor de Dios. Que se va a cabrear, que es lo único que tiene suyo propio, el que sea inútil y todo el mundo la llame inútil. ¿Sofía? ¿Estás pasando las ruedas de moods o algo? A todos nos dan bajones. Eres una buena luchadora. Siempre nos ayudas muchísimo. Hombre, eres una buena luchadora... No te he usado una barbaridad, no te voy a mentir. Pero al jefe anterior sí que le afectaba luz. Entonces... Algo hiciste. Aunque ya digo... Por lo menos a mí no se me da bien manejar a como se llame. Y... No me gusta especialmente. En general. A todos nos dan bajones. Sí, no hay necesidad de estar tan difícil en ti mismo. Tú has tenido un gran montón de ayuda hasta ahora. Te amamos mucho, Sofia. ¿Te deseas? Eso me hace feliz. Y también quiero probar este sábado que te hablas de. Su mood se volvió de vuelta al normal. Makoto, te ves a la pena. Digo que llamamos el día al momento en que llegamos a Hokkaido. En ese caso, deberíamos tratarnos de una comida local para el diablo. Oh, siempre he querido probar wasabi soda. ¿Por qué? ¿Y por qué existe eso? Uh, no, gracias. No hay más novedades de dormir. ¡Has dicho! No hay nada más helluja que dormir en una tienda caliente, llena de tienda con nudos. ¡Helluja, de verdad! Estamos tan desnudados que casi nos tiramos náquitos por la mañana. Lo he encontrado obscenamente refrescante. Cualquier oportunidad para desnudarse y paliar la par de Ayusuke, por amor de Dios. Mientras no hagan la grulla ahí, que no cabemos bien, me da igual. Sapporo, tercera ciudad. Hey, you think they're still doing the snow festival? Are you seriously that dumb? Well, it certainly is cooler here than Tokyo. It should be a nice change of pace. I know we just got here, but I want to check whether there's a jail nearby. Zappia? I too smell a jail. An intense one. Just like Gramps said. That means whoever's Zenkichi is looking into is the monarch of Sapporo. Then may I suggest we comb the area for Intel? Uh, before that, I think we should hit the back. Seriously, I've been feeling all gross since yesterday. Agreed. It would be nice to freshen up a little first. Then let me help. I've already located a bathing facility only 500 meters from here. Que oportuno, pero... De todas formas, si refrescáis, ¿no sería bueno a lo mejor después cambiarse de ropa también? ¿Cuántos calzoncillos habéis traído? Solo por preguntar. Porque lo que es el resto de la ropa sabemos que es la misma. Lo cual tampoco es bueno. No se preocupe, Mona-chan. Te arruinaré a la vez que estemos listos. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, puedo limpiar a mí mismo bien. Es como dice el dato. Los gatos odian a quemar. No me arruinar con esas otras bolsas de ropa. ¡Me pregunto de que darte tu dato un reloj completo! Me gustaría probar un baño. ¿Quién quiere traer este teléfono? Uh, ¿no sería el agua caliente, como... ¿Dónde está el agua, junto con ti, dentro? Sí, es mi móvil. O sea, no quiero meterlo bajo el agua, gracias. Estoy segura de que podamos trabajar los detalles. Ahora, Sofia, ¿podrías guiarnos ahí? Uh-huh. Este es el Parque Odori, famoso por su fuente y la torre de televisión. Los baños públicos están en un lugar llamado Suzusino. No pienso acordarme de ese nombre. Está un tiro de piedras aquí. Pongámonos en camino. Ya tenemos cinco solicitudes. Tenía que haber venido a este pueblo. Porque esas solicitudes van a ser del palacio anterior. Cárcel, ¿qué importa? Tenía que haber cambiado localización. ¿Por qué no me acordé que las misiones vendrían ya tan pronto? Estas solicitudes, lo más probable es que las haga... Eventualmente. Pero no hoy. Las haré entre hoy y mañana, seguramente. Hay ciertas misiones que piden deseos olvidados. Que básicamente es un objeto que tiene pinta de objeto normal que está escondido en alguna parte de toda la cárcel. Por suerte, puede o puede que no me acuerde de la localización de alguna de estas y que me acuerdo. De hecho, te da una pista. Que dicen es un lugar con varias salas pequeñas alineadas. Que se refieren en la parte de... A lo mejor debería mostrar los deseos escondidos estos. Ya que están en sitios a lo mejor un poco recónditos. Pero esto está en el subterráneo. En las alcantarillas. En una parte donde había un cofre. Y eso nada más empezar. Tienda de armas de Sofía. Nuevas armas. Pero si quieres nuevas armas, tienes que derrotar a Grand Pixies. Utilizando su punto débil... No, ¿verdad? Simplemente derrotar a 20 Grand Pixies. Perfecto. En la cárcel... Tenemos que volver a la cárcel de Sendai. Esto sí que lo haré fuera de cámara. Esto lo haré fuera de cámara también. Derrotar a 5 Hortos. Microchip roto. Esto no lo puedo hacer aún. Maldición. Estas son las misiones de Ichinose. Que decía que había que buscar chatarra. Y subí lo de que saliera más chatarra. Pero claro, lo subí el otro día. No desde el principio. Ya que me lo acaban de dar. Así que no tengo suficientes microchips rotos. Pero estas misiones siempre me van a dar recompensas... Mejoras para los trajes de Futaba. Básicamente. Son misiones que se hacen muy rápido. Pero es pesado tener que estar volviendo a los procesos anteriores. Así que hoy definitivamente no lo voy a hacer. Puede que muestre dónde está el de la cárcel de Shibuya. O sea, el deseo olvidado ya que es un poquito especial la misión. Pero las misiones de matar ciertos enemigos y recoger chatarra es irrelevante. No las pienso. Te la he puesto tontería. Y podemos volver a matar a... Al tío este. ¿Cómo se llama? Joder, se lo pone ahí. Ango Natsume. Era Natsume, sí. Ango Natsume. El dragón. Y ya está. Como ya digo, creo que esto ya mostré derrotar a Alice Hiragi de nuevo. No voy a mostrar a derrotar a Ango Natsume de nuevo. Lo haré. Pero... Es tontería. Lo bueno es que quita el nivel de habilidad de vínculo. El problema es que no me dice de cuál. Puede que sea el de las ganzúas, el de los cofres, puede que no. No me acuerdo. Pero esto lo haré fuera de cámara, excepto este. Este sí que lo mostraré. De hecho, voy a cogerlo ya. Pero lo haremos más adelante. Puede que al final del live stream, no lo sé. Ya veremos. Es que va a ser una cortada de rollo tener historia y de repente vamos a buscar... Cosas perdidas. No sé cuándo lo haré. Lo importante es que estamos en Ciudad Nueva. Y hay que golismear sitios nuevos. Y refrescos nuevos, aunque estos refrescos, si no recuerdo mal, no había nada especial. Pero tenemos viejos conocidos como el Dr. Salneo y el One Up. ¡Eh! Mira la fuente. El sonido de agua es muy relajante, ¿verdad? Investigamos un poco después de darnos un baño. Y lo que es más importante... Bueno, aquí se pueden comprar cositas. Pero no es a lo que me refiero. Estos helados no tienen nada especial. Tampoco tiene nada especial esto por aquí. Reducir la seguridad en la cárcel es irrelevante por completo. No sabía que se podía examinar esto. Nunca lo hice. Ah, que se puede pedir comida, pero no se sabe disfrutar mucho con este calorazo. ¡Qué maraz! ¡Qué maíz rabilla! Esto no eras... ¿Cómo? Da igual. ¿No es esto una...? Da igual. Dejémoslo. Lo importante es... ¡Mierda, no eventos! Están queriendo que no... Farmee más vínculo. Pero aquí... ¿Tienes que Kaho-chan te guste? ¿Tienes que Kaho-chan te guste? Sí, sí. Ella dirá, gracias por las hermosas flores. Si solo que el cielo no fuera tan lejos... Entonces, quizás yo podría verla. ¿Tienes algo suceder ahí? Están leaving flores. Quizás alguien salió. ¿Tienes que Kaho-chan? Ahora que lo mencionas, me imagino que hay un accidente en la noticia. ¿Algo sobre una... ...sno escuptura que se cae en Odori Park? Se acabó de tomar la vida de una joven chica. Quizás es donde se pasó. Solo imagino la tristeza que su familia debe estar sufriendo. Sí. ¿Qué pasa? ¿No estamos tomando más un baño? Tú no, robot. Pero pensaba que esa escena era más larga. Vale. Ahora, no me teletransportes. Quieren que no... Igual que podíamos en el otro... En la otra ciudad. Sacar vínculo de cualquier lado. Del templo ese. Pidiéndolo de la lectura de la fortuna. Aquí podemos sacar experiencia de vínculo de debajo a las piedras. Básicamente porque el jardín este... De la misma forma me gustan tus gafas. ¿Me recuerdas a alguien con gafas de sol que nos vende productos ilegales? Aquí podemos buscar treboles de cuatro hojas. Y que yo recuerde, se puede hacer infinitas veces también. Lo que pasa es que cuesta mucho subir, pero sube vínculo gratis. He oído que he encontrado una buena suerte. Quiero que os sucedan cosas buenas. Vamos. Y esto se puede hacer infinitas veces. Que yo sepa... Un trébol de cuatro hojas. Joder, que potra. ¿Dónde? Si está el... Si el césped este está más... Está bien cortado. Parece un campo fútbol. Me alegro que hayas encontrado uno. Seguro que ocurre algo bueno. Y eso sube un poquito de vínculo, pero muy poquito. O sea, que es cansino. Pero técnicamente, yendo y volviendo, se puede sacar vínculo a todo lo que quieras. Creo que no me falta nada más. Seguramente, ya digo, buscaré treboles cuando pueda. Pero no es tan... No es tan óptimo como en la otra ciudad. Y que yo sepa, a partir de aquí creo que ya no hay ninguna zona así para sacar vínculo gratis. Que yo sepa. Pero es buena cosa siempre que se pueda sacar vínculo gratis. Lo malo es que no hay piñas. Pero por lo demás... Hemos llegado a Suzu. Eso. En esta época es un remanso de paz para los transeúntes. ¿Por qué hay tanta gente? No paran de hablar de unas elecciones. Da igual, vayamos a los baños públicos. Sigue recto un rato. Un rato, eso no son direcciones. Gira a la derecha y los verás enseguida. Pero antes comprar. Se ve que a la señorita Ann le encanta este sitio. Qué pena que solo hablan de noche. Ah, vaya. ¿Y aquí atrás? Ah, pijo, el burger. Pero no tiene nada especial. Y sobre todo no cosas de lengua que me recupere PSP. Así que nada. O que me dé Mataru Kaja. Es un cartel de un político. ¿Se acercan las elecciones? Hola, tómate el tiempo. Ah, pensaba que no me iban a dejar comprar. Pues sí. Dame deliciosos caramelos de bacalao. O inventan unas cosas que no pueden ser buenas. Pero bueno. Aumenta mucho la barra de especial. Útil pero caro, pero útil. Y lo demás no me importa. Por cierto, a lo mejor hay nuevas fusiones que hacer. No recuerdo cuándo... O sea, las últimas... Nah, me esperaré. Vamos a los baños y luego ya exploraremos la ciudad de verdad. Porque me van a pedir la típica investigación y todo el rollo. Esto es lo de siempre. Estupendo, ya hemos llegado. Oh, qué lugar tan elegante. Venga, ve a lavarte. Pensaba que este evento lo tendríamos en la última ciudad. Sin embargo... Es un evento, de verdad. Porque no podía faltar. Desde luego que no podía faltar. Adiós al estrés. La temperatura es perfecta. Me gustaba el de cerca del LeBlanc. El de no. El de que el abuelo se ponía a darle el agua caliente todo el rato. Déjalo. Además, fuimos con estos dos una vez. Y la otra vez fuimos con el otro. Que no. Gracias. Perdón. Decisiones importantísimas. Anime pollezcas. Ahora sí. Son anime polleces. Pero pensaba que esto era en la otra ciudad. No sé por qué. La temperatura es perfecta para la venganza. He aprendido una lección valiosa en esta jornada. A veces, simplemente necesitas disfrutar de ser naked. Ya, pero a lo mejor lo disfrutas demasiado, Yusuke. Y eso significa... ¿Qué, exactamente? En todos modos, es agradable tener un baño como este, todo a nosotros mismos. No puedo conseguir eso en casa. Lo más, estamos en el medio de una larga jornada. Oigo, ¿cómo haces en la zona de las chicas? No puedo conseguir eso en la zona de las chicas. ¿Nos vamos? Las aguas termales son lo más. Qué bien te veo, Ryuji. ¿Referiéndote a qué? Eh, podían haber mostrado, no sé, la primera vez. En estas cosas, las aguas termales son lo más. Vamos a golimear. A ver qué hay al otro lado de la pared. Es una guía genial. Es la aliada de la humanidad. Lo que más me extraña de toda esta escena es que de verdad no propongan los protagonistas colarse en el otro baño o a ver si pueden golismear. O hacer un agujero ahí entre... Esas paredes no tienen que proteger muy bien de los mirones. Ahí puedes apartar dos de las cañas de bambú esas, ¿no? ¿Y mirar? Sólido, sólido no es. Eh... La aliada de la humanidad. No. 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 No sé si puedo comentar sobre eso, pero... Sé que Sofía está bien con todos nosotros. Me parece que no necesitas preocuparse sobre todo eso difícil. Mucho retraso en YouTube, tiene pinta, ¿eh? Eh... Parece que contestáis siempre generalmente después que en Twitch. Pero bueno... Ha habido un problema a la hora de configurar el live stream en YouTube. Y me ha creado un duplicado y cosas que pasan alguna vez. Dejarme mirar un momento, no vaya a ser que no esté puesto en modo baja latencia. Aunque no sé si lo puedo cambiar ahora después. No, si está puesto en baja latencia, pues es raro porque... De todas formas, YouTube sí que se nota que tiene un poquito más de retraso que Twitch. En lo que viene siendo el directo, el chat y todo eso. O sea... Que va como unos segundos por detrás que Twitch. Y no sé por qué, porque la calidad es peor en YouTube. Es que es alucinante. Pero bueno. Vale. Ya está, ¿no? Pensaba, pero difícilmente. A lo mejor lo puedes intentar poner otro día en súper baja latencia o algo así. Que hay otra opción total. Eh... Perdón. Que estábamos hablando, que nos llevamos todos bien y que no tiene que preocuparse por el tema de los corazones. Tienes razón, porque quiere ser una buena aliada o lo hace para prosperar y evolucionar y eventualmente, como ya digo, mandar T600 o 700 o como se llamen al pasado para matar a John Connor. Pero por lo demás, todo bien. Para evolucionar, si prefieres llamarlo así. Me esperaré un poquito más porque YouTube, como ya digo, va más lento. En alcanzar al directo técnicamente. Ahora, tampoco tanto. Esto ya es exagerado. Mirad a ver también, si estáis en YouTube, que estéis en directo de verdad. Ah, no que a lo mejor estéis unos segundos por detrás si lo habéis puesto en pausa o a la hora de cargar el live stream o algo así raro. Que guarda todo lo anterior y no sé. Pero bueno, tampoco hay tantas decisiones que toman y tampoco es que vayan a servir para nada, pero... ¿Dos o tres? Mira, porque quiere destruir el mundo, ¿qué más da? Eh, hasta que nos traicione. Yo prefiero un batido de fresa. Yo quiero un batido de frutas. ¿Qué más da? Esperaré un poquitín. Me puede la impaciencia. Pero quiero llegar al palacio y hacer cosas y seguramente volver al primer palacio también para hacer la misión esa. Es lo mismo, hombre. ¿No? Pero sí, pero ¿qué más da? Frutas. Bueno, eso suena bien también. Ahora no puedo crecer mi mente. Yo protesto. Estamos en Hokkaido, como se puede recordar. Sería un malo de hacer sus ofrendas fresas para algún sustituto artificial. Para apreciarlo correctamente, tenemos que partener justo como se agrega de la otra. Sí, ya, Yusuke. Relájate un poco. Sobre todo después de la conversación que hemos oído antes. Eh, sí. No te lo he dicho, hombre. Casi sube de nivel. Tengo que buscar más tréboles. Tengo que buscar más tréboles. La pregunta es por qué se sorprende Futaba en el otro baño de las curvas o no que pueda tener Ann si el traje que lleva normalmente a las misiones yo creo que es peor que estar desnuda. Pero posiblemente deje menos a la imaginación de alguna forma misteriosa. Pero sí, Zenkichi, estamos haciendo cosas. ¿Quién es? Es el brazo de la ley. ¿Quién es? Es una llamada de broma. Y se han vuelto a poner la misma ropa. Sí, ojalá se pudieran cambiar de ropa macho en el mundo real porque queda muy feo. Bueno, feo, ¿no? Un poco guarro. El brazo de la ley. ¿De dónde sales, gato? ¿Tú no estabas en el baño con nosotros? Ahora que estamos juntos, vamos a hablar sobre el monarco de Sapporo. Nuestro suspecho es Mariko Hyodo. Oh, y espérate. Ella es el mayor de Sapporo Central. ¿Nos objetivos son un mayor? ¡No! No es el primer político por el que vamos. Ni el más calvo. ¡Sido era parecido! Esto complica la situación. ¡Sido era parecido! Aunque un poco más calvo. Y como ya digo, y con unas gafas ridículas también. Pero al de las gafas ya nos hemos enfrentado. Ahora... Salvo que sea política, ¿cómo se llame la tía esta? Salvo que sea calva la política, quiero decir. Ya habríamos redondeado el look completo. Esto es verdad. Así cosas han sucedido antes. ¿Cómo se descubieras que ella es la persona? Porque todos están de repente en amor con ella. La tasa de aprobación de Mayor Hyodo ahora está en un alto 88%. Ella ha ganado 50 puntos en los últimos dos meses solo. ¿Tienes decir 50? ¿Tienes que se llame muy popular de nada? Es más que solo se llame. Es un poco. Hay más. En el año pasado, tres municipios de la ciudad que oponió la billa admitieron a la corrupción y resignaron. ¡Qué oportuno! Está despertando corazones. ¿No será una coincidencia? ¿O toda una serie de coincidencias? A ver, que tres políticos que se enfrentan a ella sean corruptos... No es tan raro. Todos son corruptos en lo que a mí respecta. Así que... En algún momento se tendría que descubrir. Y que hayan cambiado de chaqueta, pues a lo mejor se han visto que aumenta la popularidad también podría ser. Pero bueno... Este está despertando corazones. Más claro que el agua. Solamente para ver que contestan vamos a decir esto. ¿No será coincidencia? ¿No será coincidencia? Una coincidencia no durará tan largo. O ir tan profundo. Esa es suspensión, lo admitiré. Pero necesitamos una palabra para confirmar si es monarca o no. Eso no será un problema. Ella ha referenciado a Emma varias veces en sus conversaciones. Es decir, hay buena oportunidad de anunciar su palabra en público. Así que estás diciendo que podemos encontrar su palabra en su palabra si vamos a ver ella hablar? Muy probablemente, sí. En realidad, Hyoro va a empezar a suzushino en el 10 de diciembre de hacer una conversación. Desde que está cerca de la elección, la gente podrá estar en las militares. Esa es una gripe. Si ella realmente cambia los corazones, tal vez que esto no es una sorpresa. ¿Es algo mal, Haru? No, es solo... Es difícil explicar. Maruko Hyoro. El nombre parece familiar. O. Es decir, ella es la mayor de la ciudad. Tal vez que has escuchado su nombre en televisión. Quizás. Perdón. Vamos a dejarlo por ahora. Lo cual sea que haces, no intentes contactarla directamente. Estoy diciendo esto para mantenerlo seguro. Será un dolor en el arco si se descubra que estamos con ella. Seguro que disfrutas de tu tiempo de la hora de la tarde hasta el día de la conversación. Dime Que nos ha pillado otra persona Y sabe que somos ladrones fantasma No es nada nuevo Si tengo que contarle a este Toda la gente que sabe que somos ladrones fantasma Si es mejor que lo sepa Se lo contaremos en otro momento Seguro que no es importante Además ¿Qué importancia crees que tiene una persona Que se pone el llavero en la oreja? Ya os lo contamos No hace falta ahora Estoy cansado Mis opiniones no cuentan para nada Qué casualidad Qué oportuno Comiendo lengua Independientemente de la versión La versión de Madis está cambiada O sea Pueden cambiar muchas cosas Desde la versión original A la versión que hay ahora Eso de que no importa la versión Porque lo digas tú ¿No? Y mientras que suena como una Sorte valiosa de información Yo realmente quiero que ustedes Tengan más cuidado En esta operación Yo confío a ustedes Mucho Por compartir Toda esta intel clasificada Así que Me preferiría que no Vieras a crear Liabilidades Como esta Por detrás de mi Entendido Vamos a tomar Tu consejo A heart Bien Y además ¿No debería ser Tu chico Para la ayuda ¿Veo a ver A ver Con confidantes Left y right Me hace sentir Como un hombre Llevo ¿Tienes Tener nuestra confianza Tener la atención Me odio decirlo Gramps Pero Hacemos Nosotros Nosotros Porque Estás Una A Help Solo Nosotros ¿Qué? No es mi culpa Que soy un experto En todo este Cognito Mumbo Jumbo ¿Y si te ha matado Para derrotar Gramps? Estoy Como 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 Todos Estos Chicos Eh Mmm 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 Al menos Dije algo Tus gafas Molan Esa perilla Es divina Es una perilla O es una sonrisa Me cuesta mucho Distinguirlas En este universo Sobre todo Cuando la gente No tiene cara Córtate el pelo Eh Las gafas No están mal Por lo menos No están tintadas De rosa Como el otro Ni de amarillo Como Siro Siro ¿Qué más? Está muerto No está muerto Pero da igual Está muerto No necesito Tu pide Estás el que Trae No 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 El punto Es Hay una La palabra En el 10 Y Estoy Tenemos dos días No me lo esperaba Podemos ir a la primera cárcel Que no te gusta esperar Makoto No hace falta Que me lo jures Como aquella vez Que te dejaste secuestrar Por los malos Para avanzar En la investigación Antes De ser ladrona Fantasma Y esas cosas ¿Te acuerdas de eso? ¿Quién se apunta A buscar tréboles Conmigo? O a piñas Esos puntos me vienen bien Oye una pregunta Es En cuanto ¿Dónde está Sapporo? ¿Dónde está Sapporo? Check it out It's actually pretty hip For such an old place Eh Porque Sendai ¿Verdad? Quedamos que está Por la Por la derecha Vamos Por el Por el este De Japón Y por arriba Posiblemente ¿Qué viaje estamos haciendo? ¿Dónde está Sapporo? En relación Con Sendai Y en relación Con Tokio Tres Que yo distinga Me pregunto ¿Quién será esta mujer Enfadada? Por lo menos La cara de mala La tiene ya Sapporo está al norte Pero por el este O por el oeste Imagino que por el este Entonces ¿Verdad? ¿No te lo imaginabas? Tiene recuadro Tiene silueta De ¿No te lo imaginabas? ¿Están todos aquí Para ver Especialmente Desculpa Tienes que Tienes que observar Tienes que Un profesional De nuestra Staff Durante tu visita Oh No ¿Pero sería? ¿Tu Haru-chan? ¿Han? De supuesto No me reconocería Está algo al oeste O sea Que hemos Vuelto para atrás Vale, bueno Sí, continuemos ¿Hiodo es la alcaldesa? Claro Eso ya lo han dicho antes Un momento ¿Cómo que está un poco Hacia el oeste? No tiene sentido ¿No hemos ido Hacia el este? ¿Para ir a Sendai? Y nuestro objetivo Original Siempre ha sido Sapporo Sendai Fue un desvío ¿Cómo? Oye Luego tengo que mirar En Google Maps A ver dónde están Estas localizaciones A ver qué ruta Están haciendo estos Vaya coincidencia Que sí No importa Por lo menos Ya sabemos Quién va a tener Implicación personal En este palacio Así que Fuka Te toca ir al jefe O no Contacto físico No No ¡Sare en la tierra! ¡Réplice estas flores hideosas en una vez! ¡Estoy en la vida! ¡Buenos! Cuando me pongo, todos empiezan a descargar. ¡Suscríbete si tuviste que ver eso! Ahora, como quiero seguir hablando, hay preparaciones para hacer. Esta elección me ha mantenido a la noche y a la noche. Pero déjame saber si hay alguna manera que puedo ayudarte. De todas formas, para mantener el peinado ese... Tiene que haber un agujero en la capa de ozono con el nombre de la tía esa, seguro, vamos. Porque eso tiene que tener una cantidad de laca que no veas. No te metas con las plantas. Las plantas son importantes. No te disculpes, la conseguiremos pronto, no te preocupes. Son lo mismo, pero... De hecho, si reorganizas eso... Es una frase completa. No te disculpes. La conseguiremos pronto, no te preocupes. Y las plantas son buenas porque dan ese P también. Dan P, recuerda a los tomates y las zanahorias, maldición. No hay que meterse con las plantas. Eh... La conseguiremos pronto. Sí, es como lo que hemos discutido. Lo escucharemos cuando ella hace su palabra. Makoto está bien. La oportunidad de venir. Para hoy, vamos a ir por preguntar por rumores sobre Hyodo y hacer eso nuestro objetivo. Nooo. Sí, me gustaría encontrar lo que cambió. Investigaciones... Súper necesarias... Esto no sería parte del juego seguramente si no hubiera sido parte del juego original. Aquí se sube toda clase de gente, lo que significa que se oirán toda clase de rumores. Necesitamos más información. Que apunta a que Marico Hyodo es una monarca. ¡Vamos allá! ¿Has querido decir que vaya a comprar a las tiendas? Claro que sí, gato. ¡Dulces! ¡Uh! Helado enmascarado. Imagino que con cosas de los ladrones fantasmas, el enmascarado. Lo importante es... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Esto es revivir. No me había dado cuenta, casi no lo compro, revive. Mirad cuánta gente. Pensaba que habría alguien famoso, pero me imagino que han venido todos a ver ese póster. Aunque, no te voy a mentir. Si el sistema este... Así es como anuncian los candidatos electorales y así es como se publicitan los candidatos electorales en Japón. En sitios predestinados. Y ponen a todos los candidatos a la vez. No es como aquí, que empapelan las ciudades de nada más que de propaganda electoral gastando... Talando árboles a posta, macho, y poniendo toda la ciudad llena de puñetera publicidad de la gente. Porque eso está mucho mejor pensado. En sitios... Y pones a todos los candidatos a la vez. Es una buena opción. Ani, me ha habido una emergencia. Seguro que tiene que ver con comida. Ven cuanto antes a la máquina expendedora que está junto a la farmacia. No sabía que había una farmacia. Ay, no sé por qué. No hay como tos. ¿Qué has dicho, gato? Va, da igual. Que vayamos, seguramente. Ay, la mar de gente mirando el cartel. Estas elecciones son importantes para ellos. Ah, Yusuke está ahí. Ahora hablo con Yusuke. Porque seguramente sea algún evento. Primero vamos a ver qué podemos comprar. Ah, esto es la farmacia. Pensaba que era un restaurante así tan rojo. Además, venden caramelos de bacalao. ¿Qué clase de farmacia es esta? Y la gelatina no puedo volverla a comprar. Es curioso. Son como los granos de café. Por lo tanto, estás en Baker Street. Interesante nombre para un... Restaurante. Restaurante. Es un bar normal con menú completo. No creo que sea un buen sitio para ir de cita. Sofía, ¿dónde consigues todo esto? Yusuke, cuéntame. ¿Qué ha pasado, Yusuke? Mirad esto. Es zumo en lata. En la etiqueta hay leche y pescado. ¿Por qué? Resultados de búsqueda. Esta bebida se llama sopa primordial. Es una especialidad de la región. El zumo lo extraen de un pez local y se mezcla con la leche fresca de Hokkaido. Va dirigido a hombres, ¿no? Va dirigido a gente sin paladar. Paladar. Imagino. Eso me da igual. Lo que me preocupa es el olor. ¿Quién inventó tal monstruosidad? Parece que no hay que subestimar la cultura de Sapporo. Me ha estado un susto para nada. Bueno, has terminado de recopilar rumores. Para nada. Me ha sorprendido tanto que me he desconcentrado. Da igual. No contaba con vosotros para nada de esto. Quizá me recupere si se lo ofrezco anime. Cuéntame cómo es su sabor. Si no recuerdo mal, la sopa primordial esta creo que no me la bebí hasta el final del juego. O sea que... No cuentes con que te lo diga. 30 puntos de salud. Ni siquiera sé por qué me bebí esto. Una bebida probiótica que potencia la virilidad. Ya veremos si su publicidad está justificada. No hace falta. A lo mejor explotamos. Pero vayamos a comprar más cosas. Jack y Tori. No me hace falta. Gracias. Pero esto es el supermercado. Y el supermercado quiere decir comprar... Todo. Me encanta ese... Thank you. Pues hecho. Maravilloso. Buen trabajo, Jusuke. Vámonos. Aquí ya hemos venido. Oh. Ingredientes que seguramente no vuelva a comprar porque se me olvida. Ah. De hecho... Esto de aquí es un lote de ingredientes. Si no recuerdo mal. Tiene carne de cordero, col y cebolla. Tres ingredientes. Debería venir a comprarlo de una. Cada vez. En realidad esto pone que es una cosa, pero en realidad son tres ingredientes. Y esto me da SP. Por lo tanto, comprar. Y hay más gente para hablar. Vamos a colimear. De hecho, no estoy... Esto estaba dividido en dos partes. Voy a ver... Voy a recopilar rumores que luego se me olvida. Podría ser por las elecciones, pero que si todos hablan de Mari. Tampoco he escuchado críticas. Lo único que hace a la gente es elogiarla. Me parece bastante raro. Me pregunto si... Que no, que... O sea, que está más claro que el meado de burra. Que es la... Que es la... ¿Cómo se llame? Del palacio. Que sigue sin ser palacio. Pero vamos, que es la emperatriz esa. Lo que sea. ¿Qué manda? ¿Quieres algo? Mira, he quedado con una chica ahora. Así que ya me lo dirás. Ok. Oh, Dios mío. Una hamburguesería. Que no es el Big Bang Burger. Aunque tiene toda la pinta de ser una versión barata del KFC. O sea, clarísimo. ¿Qué te cuentas? Oye, ¿tú vas a votar alcaldesa a GEO de estas elecciones? No, no soy de aquí. No se me permite votar en las municipales que yo sepa. Por supuesto. No va a poder ser. No me interesa. Seguro que me corre a gorrazos, como le diga que no. Pero vamos a probar. ¿La M de qué es? Kentucky Fried... ¿Qué animal empieza por M? Pues no va a poder ser. No soy de aquí. ¿Qué has dicho? Qué poca vergüenza. Te voy a poner yo firme. Así que eres turista. Bueno, da igual. Ten en cuenta que el alcaldesa a GEO es una persona maravillosa. Llevar a Sapporo es más al país a la gloria. Las elecciones son el primer paso que hay que recorrer. Alcaldesa a GEO 2, Sapporo te apoya. Larga vida al alcaldesa a GEO, Gloria Sapporo. Vale, eso ha sido rarísimo. Nah, es un viejales. Les gusta mucho... Se mete mucho en política cuando se meten. Larga vida al alcaldesa a GEO, Gloria Sapporo. Tanto entusiasmo me da muy mala espina. A lo mejor eso no le han cambiado el corazón. Vete tú a saber. ¿Vas a dar el cerrojazo si no limpiamos? ¿Pero qué broma es esta? ¿Limpiamos a fondo todos los días? ¿Que has encontrado un milímetro de polvo en la barandilla? Venga, ya no me tomes el pelo. Espera, ¿va en serio? Pero eso se lo está diciendo al tío este que no tiene nada que ver con... ¿No? Ok. No está hablando de la alcaldesa, pero a lo mejor ese trabaja en el ayuntamiento. ¿Quién sabe? Nada interesante. Cuéntate algo. Ahí va, vosotros también sois adeptos de GEODO. ¿No os lo veis en busca de rumores sobre ellas para un trabajo o algo? Día tras día nos dejo de oír el mismo fanatismo arcaico. No paran de hablar de GEODO. Dicen que es de fiar, pero seguro que oculta algo. Claro, oculta algo. Es política. No hay ni un solo político sincero, ¿lo veis? Hemos tenido que hablar con esa para descubrir eso. Tampoco ha subido mucho el porcentaje, pero aún así. ¿Qué piensó la alcaldesa? No lo sé, la política no es lo mío. Pero el bol de marisco sí que es lo mío. Trae pa' acá. Huele de rechupete. Me sentaré a probarlo. ¿Tú también vas a comer algo? Anime el bol de marisco. De aquí tiene una pinta increíble. Estabas en la otra punta de la ciudad. ¿Cómo te has dado cuenta de que lo iba a comprar? Debería probarlo. Fíjate en el pescado crudo que usan. No te preocupes, Morgana. Te compro uno para llevar. Que he considerado a Makoto. Te lo agradezco en el alma. Me lo he pasado bien comiendo boles de marisco. Me ha venido la inspiración. Y además podemos comprar erizos de mar. Que me dan delicioso SP. Vale, pues creo que están todas las tiendas visitadas. Lo que me parece es que me he saltado algunos rumores en el primer... En la otra acera. Porque me he puesto a mirar las tiendas nada más. Aunque estos rumores ya los he oído. ¿O no? ¡Alcalde Sagiodo! ¡Por fin la conozco ahí! ¡Es la encarnación de todos mis deseos y sueños! ¡Se le ha ido la pinza! ¿Está hablando de ir al discurso de mañana? ¿Sabes mejor no bajar la guardia? Vale. Ahora sí. Voy a ir a la otra parte de la ciudad que no he ido. Salvo que haya alguien en medio de la carretera que tenga rumores. Debería estar todo escuchado. A ver qué se cuentan Makoto y... Puta va. ¿Qué haces? He buscado rumores en internet, pero he encontrado algo bastante más inquietante. Escucha, Makoto, hay un edificio en Suzusino que se supone que está poseído. ¿Poseído? ¿Por qué? ¿Dónde? Se me ocurren pocas criaturas que puedan poseer un edificio y la ubicación. Vale, no hace falta que lo digas. Makoto, o sea... Vale que en ciertas cosas han respetado más a los personajes y cosas así. Sin embargo, también, como en todos los spin-offs, los han exagerado. En cada uno con lo suyo, Makoto, no. No, cobardía por fantasmas e historias paranormales. Cosas más raras has visto ya derrotamos a un dios. Tranqui, eso es una leyenda. Es la época al fin y al cabo. Cierto, las historias de miedo veraniegas son lo mejor para no pegar ojo. He visto muchos carteles sobre una campaña de limpieza. Parece que quieren que la ciudad sea más bonita, o por lo menos así es como lo venden. ¿Será cosa de la alcaldesa? Ah, hay algo que no me cuadra. El diseño comercial tiene una historia impresionante. Ya, pero artículos para comprar no. ¿Y para qué hemos venido aquí, nada más que para esto? No puedo volver al parque, por lo tanto, me he saltado algún rumor por aquí. Y lo peor va a ser encontrarlo. ¿Con quién no he hablado? ¿Hay gente rumoreando en medio de la calle de verdad? No, tú, contigo no he hablado. No sirve de nada, tengo que darme prisa, necesito medicina. Aguanta, ve al médico. Yo conozco una que te receta lo que quieras. Literal. Ve al médico. Me gustaría, pero no tengo tiempo. Mañana entro pronto a trabajar. Ya, pues estando aquí para en medio de la calle no sé qué vas a solucionar. Tengo que recuperarme rápido y volver al trabajo. Como poco. Tengo que recuperarme rápido y volver al trabajo. Como poco. Si no, la alcaldesa se enfadará. ¿La alcaldesa? Oye, dame todas las bebidas energéticas que tengas. Vacía las estanterías. No, cabrón, eso me lo he pedido yo, que seguro que dan SP. ¿Lo estarán explotando como el empleado que hemos visto antes? Maldición. El porcentaje no tiene nada que ver con nada, porque unos te dan 5%, 2% y otros te dan 35% de rumores. El caso es hablar con todos. Genial, tenemos toda la información. Las situaciones similares a las de Shibuya y Sendai. Hiodo se vuelve más sospechosa en cuanto más sabemos. Si da la palabra clave durante un discurso, como dice Zenkichi, sabremos si es una monarca o no, introduciéndola en Ema. Perdona, ¿qué? Si da la palabra clave durante el discurso, como dice Zenkichi, sabremos si es una monarca o no, como introduciéndola en Ema. Vamos a dormir temprano y prepararnos para mañana, ¿no, tío? Seguro que podemos hacer más eventos anime pollezcos. Vamos a comer a algún lado. ¿Volvemos? Volvamos. Bueno, mañana es el gran día. A ver qué clase de persona es Hiodo en realidad. Me he ido a dormir temprano para lo de mañana. ¡Eh! No me fastidies el sueño. Salvo, si me das ventajas buenas, claro. No te preocupes, si nos encontramos con la sombra de la calamidad esa, solamente tenemos que ver cuál es su punto débil y hacer el ataque 27 millones de veces hasta que se muera. Lo tengo controlado. ¿Está cerca? ¿De qué calamidad hablamos? En la escala de calamidades que llevamos vistas, ¿cómo la clasificas? ¿Qué ha pasado con Igor, por cierto? ¿Se lo ha comido la calamidad esa? No sería la primera vez. ¿Cómo es la calamidad? Descríbemela así en rasgos generales. ¿Algún día funcionará? ¿Algún día funcionará? ¿Y eso es bueno? Aumentar el límite de personas. Fantástico. Literalmente nada malo. Ahora podemos agregar hasta 10. No recuerdo si el máximo era 10 o 12. El caso es que como hay menos personas tampoco pasa nada. Excepto caguya, ¿eh? Esa no. Bueno. Ah, ¿también podemos fusionar? Oh, pues puedo hacer fusiones. Vamos a ver que esté todo registrado, que a veces se me olvida. Mientras no sacrifiquen a Jack Frost, como estoy viendo aquí que podría sacrificar. Setanta es bueno, lo que pasa es que los ataques físicos en este juego no son tan buenos, la verdad. Personas físicas no voy a hacer más que una, a ser posible realmente. Porque han perdido mucho fuste en este juego, ya que nadie es débil a físico. Principado. ¿Sabes qué? Tengo miedo de hacer a Principado, porque creo recordar que puede ser que Principado sea una de las fusiones especiales que me vas a pedir eventualmente con cierta habilidad. Lo voy a fusionar, pero seguramente tenga que refusionarlo en otro momento. Si solamente me acordara de qué me pedía... A lo mejor lo podría hacer directamente. Pero no he pensado en eso. Asorción de salud estoy casi seguro de que no era. Mira, le voy a poner un poquito de todo y seguramente luego tendré que volver a refusionarlo y ya está. Tarukaja podría ser bueno para subirme el ataque. Y por otra parte, creo que no tengo personas psicoquinéticas. Y digamos... Viento. Creo que también voy un poco cojo. Sí, ¿por qué no? Soy Principado. El orden y la disciplina son lo primero. Toma mi máscara y defenderemos juntos nuestro honor. ¿Por qué no dejas la escena? Porque es siempre la misma y ya la hemos visto una vez. Deja, no quiero sacrificar a Jack Frost. Lo voy a tener que volver a sacar, jo. Tírale. Bufula no lo vas a aprender porque ya tengo bufula. Con Jack Frost que voy a volver a sacar. Makouha, sin embargo, sí. Reducir la defensa también me mola. Reduce defensa. Tira. ¿No es Principado el que te pide? A mí me suena que he tenido que fusionar con Principado. A lo mejor no es Principado y es... Arcángel? Creo que es alguien así, no sé. Lilim. ¿Con quién sacrifico? A este lo hemos sacrificado muchas veces, pero mejor. Es muy feo. Sacrifícalo. Vamos a... Mudo jamás, pero Maeha, pero solamente es leve. Y ya tengo en mi equipo, voy a tener siempre a... A Arsene, así que es irrelevante Maeha. Ponle Frey entonces. Y pongamos asociación de salud. ¿Qué más da? Tira. Da igual, las fusiones son bastante fáciles de hacer, casi todas. O sea, que cuando me pida la fusión ya la haré. Soy Lilim, llegas a dejar el reino de los sueños por el momento para convertirme en tu máscara. De todas formas, puedo utilizar también las tarjetitas, las cartas que no estoy utilizando. De habilidad, para cuando me pida una fusión con cierta habilidad. Por lo general, lo hice así muchas veces y ya está. ¡Uh! Poliyaman. ¿Puedo hacerte? Tengo el nivel, no me lo puedo creer. Interesante. Hasta luego, Lilim. Vas a durar poquito. Es Poliyaman. Es adorable. Mawfula es interesante, pero como ya digo, ya tengo Persona de Hielo. Durante una temporada voy a seguir utilizando a Jack Frost. Pero es que tampoco las alternativas son muy buenas. Ah, pónselo. ¿Por qué no? De vez en cuando la fusión puede fallar. Y la animación es distinta y no me la deja saltar. Pero justo ahora que quiero que falle alguna vez para verlo, no me lo va a hacer. Y sin embargo, cuando he jugado yo por mi cuenta, cuando iba a hacer alguna fusión importante, ¡Ah, pues fallo! Y digo, ¿me cago en tu padre? Claro que todas las fusiones son importantes porque siempre vamos a hacer personas que no tenemos en el compendio, pero aún así... Quiero ver el fallo alguna vez. Bueno, con lo que tenemos... Vamos bien, excepto que se me ha olvidado volver a sacar a... Primero, Arsene, lo tenemos sacado, ¿verdad? Jack Frost no te vas a liberar tan rápido. El Jiji Jojo tiene que perdurar en el tiempo. Vámonos. Además, quiero subirlo de nivel para que aprenda habilidades. Nos hemos chupado dos días haciendo nada con la tontería, ¿eh? Perdón, no está puesto en automático, lo quité antes. Estoy seguro que es la madrastra malvada de la Cenicienta. Pero el protagonista del 4 ya está con otra tía distinta. Míralo ahí, oye, en primera fila, pa' que se vea. Un segundo, se me ha desconectado el mando. Ahora lo dices. Ahora te das cuenta. ¡Yeeh, hey! Despierta, gracias. As such, the ethics bill I propose will leave no more room for corruption to rear its ugly head. With your support, I will make this city of Sapporo a beautiful, stainless paradise. Like fresh snow on a midwinter's day. Together, let us turn our home into a beacon of light to the world, where both citizens and government leaders radiate truth and purity. Que súper raro se me hace también la cos... La costumbre esta de los políticos. De hacer campañas así, montados en furgonetas encima. En medio de la carretera. Es súper raro, pero ahí en Japón tiene que ser súper común. La popularidad es increíble. ¿Crees que todos aquí han cambiado sus corazones? Las crowds tienen una tendencia a atraer a la gente. Me imagino que algunos de ellos vinieron de su propia volición. Haru. Mira, Yoda tiene su teléfono. Ella va a decirlo. ¿Estás listo? Estoy seguro que todos se conocen con Emma, ¿no? Sí, también no soy un extranjero a la tecnología. Así que por favor, sientenme a mí. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la palabra clave en esta situación? Porque seguro que no la podemos adivinar tampoco. Para aquellos de ustedes que escuchan fuera de Sapporo, fuera de Hokkaido, o incluso fuera del país, esta invitación también se extiende a todos de ustedes. La clave es snow, snow. En verano vale que es un poco más raro, pero supuestamente Sapporo han estado hablando todo el rato de cosas de que si la nieve, festival de nieve y no sé qué cosas de nieve. La toda la audiencia está enfriando ella. ¿Podríamos que no estén stopping ella ahora mismo? No. Causar una escena aquí solo le daría a la atención desigualdada. Me odio que decirlo, pero todo lo que podemos hacer para ahora es ver. Podemos al menos estar contentos de que tenemos la palabra clave. Ahora podemos infiltrar la caja de Yoda en cualquier momento que nos gustan. El rato aquí en Suzushino no es demasiado fuerte. Estar dentro de la caja no será un problema. Así que las preparaciones han sido realizadas. Entonces vamos a ir, todos. Reventemos esa cárcel. Parémosle los pies, hora de salvar Sapporo. Reventemos la cárcel y a todos los integrantes. Sin importar quién sean y quién tenga relación con ellas. A liarla. La gente se va tras acabar el discurso. Es hora de prepararnos para la cárcel. ¿Cuánto tiempo perdió haciendo nada? No sabía que tenías acceso al chat. No sé por qué pensaba que no... El sistema seguro para entrar es cerca del cruce, donde se ve el gran cartel. Reventemos allí cuando estéis listos. Oído cocina. Vamos a explorar una nueva cárcel. No sabemos lo que nos espera. Prepáremonos a conciencia. Ah, ah, pues sí que... Oh, mierda. Sí que podemos hablar con la gente, vale. Pues... Aún queda más tiempo antes de entrar en la cárcel porque hay que hablar con todo el mundo y puede que a lo mejor me dejen hasta comprar de nuevo. Los caramelos de bacalao son valiosos. Son 30 DPE. Son tres piñas. Pero... ¿Me dais algo gratis? Esta farmacia destaca mucho. Ah, he visto un medicamento secreto que por lo visto te vuelve más duro y resistente. ¿Es una pastilla azul? ¿Nos harán más duros y resistentes en una cárcel? Futaba, ¿qué estás mirando? Así es como despertan los corazones. Tiene que haber ya un montón de víctimas. No podemos dejar que se salga con la suya. Hay que detenerla. Vale, pensaba que me diríais algo útil. Y más importante, regalarme cosas. ¿Dónde está la gente? Puedo mirarlo y ya está. Ta-ta-ta-ta-ta... Me falta Yusuke. Aunque a lo mejor puede ir al supermercado de nuevo, que eso va a ser valioso. ¿Os habéis dado cuenta de que no hay basura en las calles? Y eso de ahí atrás, ¿cómo lo llamas? La ciudad puede parecer atractiva a simple vista, pero bajo toda esa fachada ya subyace un gran vacío. Y por lo menos... ¿Y quién tira la basura ahí en la calle en medio del día? Nos espera por la noche, por lo menos, para que lo recojan. No sé si me entero de la mitad de la conversación que me has dicho, pero tienes basura aquí. ¿Dónde estaba el supermercado? ¿Qué esta ciudad me pierde? Bueno, abuelo, ¿qué dices? En todos mis años de vida nunca había visto una política tan pura y sincera como la alcaldesa Giodo. Ya, pero eso es porque no la conoces suficientemente bien. Algo se traerá entre manos. Hola, guapetón, ¿me invitas a una copa? Vaya, te habías al insti, qué pena. ¿Era ahí? A lo mejor es ahí. Esas dos bolsas para ellos que son sustento rebuscan en la basura como los mapaches. ¡Ajajá! ¡Comprar más! ¡Fantástico! Y aquí a la vuelta de la esquina, si no recuerdo mal, me tienen que vender el pack ese con tres ingredientes que también. Maravilloso. Sin embargo, el caramelo no. Lástima. Bien. Ahora falta por hablar con... No sé si hay alguien en el sur, pero se mira. ¿No me dejan teletransportarme ahora? ¿O es que es solamente de este lado? Vale, aquí no hay nadie. Charlemos con todos y vamos al palacio. No va a dar tiempo a hacer mucho palacio porque nos hemos tirado mucho tiempo de hacer absolutamente nada, pero... Voy a darlo todo, pase lo que pase. Hay que ver a quién llevamos a la partida, por cierto. No te exijas demasiado, Haru. Recuerda que estamos contigo. Yo lo que pueda para ayudaros. Gracias, pero estoy bien. Ya... He decidido... Ya me he decidido a solucionar esto. Tengo que saber por qué ha cambiado Mari. ¿Quién es ahora? Qué bien huele. Parece que el puesto de maíz solo abre en temporada. Por eso me interesa, porque es escaso. Además, el maíz está buenísimo en esta época del año. Perdone, ¿puede ponerme dos de maíz? Oye, que a mí no me apetece. Dos marchando enseguida. Recuperan vida. Uno es para ti, porque siempre haces mucho por nosotros. Maíz, asado, crudo. ¿Cómo puede ser asado y crudo? Vamos a ir. Vamos a ir. Sigamos esforzándonos y superemos esta cárcel juntos. La palabra clave es ciudad nevada. Qué bonito, ¿verdad? Vaya, no me regaláis nada. Bueno, sí, me han regalado un maíz, pero vamos que tampoco. Lo que quiero yo son tréboles. A ver si encontramos uno de siete hojas y nos pasamos el juego. ¿Otro trébol? Sigo sin saber dónde lo coges, pero... Esa poquito de vínculo es gratis, así que todo lo gratis es bueno. Vámonos, ahora sí. Quemado por fuera y crudo por... Quemado por fuera y crudo por dentro, a lo mejor. A lo mejor lo meten en la cazuela solamente la mitad. Está la mitad cocida y la otra mitad no. Sea como fuere, vamos a ver que sea el principio del palacio. Solicitudes. Esta, como ya digo, la saldé fuera de cámara. Sin embargo, creo que voy a hacerlo de una forma un poco extraña hoy. Voy a entrar al palacio, vamos a ver un par de eventillos. Me salgo del palacio y volvemos a Shibuya para hacer esta misión tontuna y se queda hecha ya. Perdón, no quería salirme. Vamos, vamos, vamos de verdad, sí, sí, vámonos. Sendai. Es que no nos vamos desde aquí. Qué tontería. Es que nos tenemos que teletransportar desde el cartel este que hay un evento. Eh, vale. Sí, vamos a hacer la cárcel desde aquí sin problemas. ¿Quieres entrar? Aunque luego siempre vamos a ir desde la furgoneta, pero se supone que es que venimos aquí todas las veces. Sí, perdón, vamos. Esta será nuestra tercera cárcel. No nos durmamos en los laureles. Y la cárcel es, efectivamente, una ciudad helada. Fresquísimo. Ah, el palacio, digo, ¿a qué apuntas? Toda la ciudad está congelada. Estos subidones y bajones de temperatura no pueden ser buenos. Porque en el mundo real es verano. ¿Quién viene al palacio esta vez? Por amor de Dios, mando, macho. No sé qué coño te pasa. Los mandos de Play 4 yo creo que van desgastando el USB. La conexión con el USB es malísima. Es lo único malo que yo creo que tienen los mandos estos de Play 4. A ver si los mandos de Play 5, como han cambiado el pincho USB que utilizan. A ver si no... Al paso del tiempo, pillan peor la conexión. Y para conectarlo al PC, prefiero conectarlo con mando que no por Bluetooth. Que alguna vez hay interferencias. No, no, no. No tenemos que decidir equipo. Los que tengan menos nivel pillan en el palacio. Eso es todo. Fuka, mira. Ah, Ryuji, sin duda. ¡Eh! Un momento, me quieres engañar. Tú a este palacio no vas a venir. Por lo del chao pescao. Creías que me ibas a engañar, pero de eso nada. Pues no subió mucho nivel la gente que vino al jefe. Pues estos tres. Porque Ryuji está castigado. Él sabe lo que hizo. Vale, vámonos. ¡Vámonos! Me han tardado poco. Parte buena y a la vez mala. Jiji, jojo. Yo también tengo de eso. Pero da penica pegarles. Ah, soy civil al... Fuego y luz. A luz porque hay Lilims. Hacer fusiones antes de entrar a un palacio. Es un poco spoiler de qué va a ir el palacio. Porque justo antes de entrar a este palacio pudimos hacer a... Tanto a Lilim como a Jack Frost. Y al hombre polilla. Así que esperar al hombre polilla en un futuro cercano. ¡Anne! Tú tienes fuego. Y a mí me da cosa pegarle a los Jack Frost. Así que... Ah, por cierto, me parece que fuera de cámara en lo poquillo que farmé. ¿Eh? Subió alguien. Alguien consiguió alguna habilidad. No me acuerdo quién. Pero bueno. Podemos reventar el coche, ahora que lo pienso. Eh, hazlo. ¿Listo? Y más Lilim... No era ti quien quería cambiar, pero vale. Ah, Dios. Estaba yendo por aquí de forma aleatoria, pero creo que es por aquí. A Kian me parece que va a hacer bastantes cosas. Mucho hielo es lo que tiene. Ahora, para ser un juego que se desarrolla solamente durante un verano, se han tenido que buscar la excusa para que haya un nivel helado. Solo falta el típico nivel desértico, el de playa, el de volcán, a lo mejor con lava y esas cosas para ser un Super Mario y el de bosque. Siempre tiene que haber un nivel de hielo ya, pero a lo mejor aquí pega menos. Quiero usar a Fuka todo lo posible antes del jefe, ahora que lo pienso, porque hay ventajas que si desbloqueas están muchetas. ¿Para qué he bajado aquí? ¡Ajá! Sabía que algo tenía que haber. Incienso, palprota. Aunque debería guardármelos y dárselos todos juntos a lo mejor. Tampoco es que sea una gran diferencia, pero bueno. Algo es algo. Mejor un nivel de hielo que uno de agua, eso es verdad, aunque no siempre. Luz y viento, no tengo gato. ¿Sabes qué? Que se encargue el prota. Ah, vaya, pues no. Quiero subirla, pero no era el mejor combate. Es imposible seguir adelante con este muro de hielo. Vale, pensaba que había una escena, por eso he venido aquí, si lo sé, no vengo. Vamos a ver si podemos llegar a... No sé exactamente cuánto falta para el primer torreón, pero si podemos llegar al primer torreón, llegamos al primer torreón, me salgo y vuelvo al primer palacio para hacer la misión esa que nos hemos dejado. El tornado de Fuka está muy bien, pero solamente contra enemigos normales. Contra jefes es inútil, ya que no los mueve, pero el tornado contra los enemigos normales que los manda para arriba... Sí, está cheto. Si el problema son los jefes, no los enemigos normales por lo general, salvo las tías esas que me dormían constantemente, que me dieron por saco. ¡Ataque sin querer! ¡Ah, Anne, encárgate tú, que yo no puedo... No puedo pegarle a los pobrecitos Jack Frost, no han hecho nada malo. ¡Eh, punto de guardado! Y hablando de eso, vamos a guardar. Por si las moscas... Hemos saltado cosas más raras y más altas seguro. Está de pie... Está de pie... Ah, así es también bloqueado. Entonces nuestra única opción es seguir esta ruta. Vamos a hacerlo así que podemos. Muy bien. Vamos analizar nuestras circunstancias y encontrar una solución propera. No, es frío como balas aquí. Si no empiezo, voy a frízar en el lugar. Así dice el jock. Hey, ¿qué más puedo hacer? Cada segundo que nos gastamos, ese viejo saco tiene otro corazón en la boca. El escalo es correcto. A lo mejor no la llames vieja arpía delante de... O detrás, en este caso, de Fuka, pero vale. Ah, mierda. Prota encárgate tú, que sé mi jefe. ¿No tengo nada mejor que Makouha? Usa ya Frost, que Garou le afecta también. No. No tengo Kouga. Bueno, una lástima. Y hablando de todo un poco, el ataque de la pistola, que está muy cheto. Que rompe también casi como un punto débil. Da igual si son débiles o no. Aún no se va a morir del todo, pero oye, por lo menos ayuda. Ah, mierda. Ah, mierda. Al ser Jack Frost tengo hielo. Bueno, en el tercer ataque. En el C4. Ya empieza a dar resultado lo de las gemas. Por cierto, me parece que me encontré una gema cuando volví a hacer la otra misión del otro día. Te afecta psicoquinético. Qué interesante. Cuéntame más. Y ya está. 512 de experiencia. Una gemilla, nada más. O sea que merece bastante la pena. Cuantas más salgan mejor. Y van a dar más, evidentemente, según más palacio estemos. Aunque por desgracia no cambia la forma. Aunque por otra parte no hay calavera de cristal. O sea que las gallinas que entran por las que salen... A ver, ¿está ahí pígil? ¿Dónde tengo que ir? Podría ir por dos caminos distintos, pero por los tejados tiene que haber algo seguro. No has visto nada. Las Lilim son un problema. No tengo ningún compañero que tenga su debilidad. Y tengo que gastar con el prota que me da más pereza. Alguien le ha entrado miedo. No me he dado cuenta a quién. A mí. Por suerte los estados alterados, si te lo hacen al protagonista, si te lo hacen a quien estás manejando, no al prota... Puedes liberarte de ello simplemente con darle vueltas al mando. Destreza técnica, otra carta que nunca utilizaré. Esto tiene pinta de arena de jefe, macho. Es muy grande. ¿Por qué no hay nadie? ¡Ah! Cosas... irrelevantes... por ahora. Pero recordemos que eso está ahí. Un perrete. Un tío amarillo. Me ha olisqueado el perro. ¡Corre! Setanta. ¡Ah! Para ti. No va a ser mala cosa tener a... Fuca en este palacio. Pensaba que el ataque giratorio de Fuca tendría también psicoquinético ya que sale el efecto rosa. Pero puede ser que no. ¿Qué clase de ataque es ese, Jack Frost? No se lo había visto hacer nunca. O sembra antes que estaban cobrando. Ah... Me he perdido. Tenía que haber inspeccionado esa puerta que había delante mío nada más entrar a esta zona, ¿verdad? Y me he puesto a dar vueltas por los cerros de Úbeda, que sí. Sube para arriba, por Dios, que no quiero pelear ahora mismo. No se ha visto, aunque me voy a tener que enfrentar a estos dos, pero bueno. Hemos encontrado un tesoro ya, pero de todas formas voy a tener que volver a ir por aquí. La parte buena es que los enemigos no respawnean, o sea, que eso... No ha pasado nada. Ah, sí. Ya recuerdo quién consiguió la ventaja nueva. Fue Anne. Y no puedo mirarla ahora mismo porque estoy en medio del combate. Las habilidades maestras esas... Es básicamente que darle al triángulo después de una habilidad... De estas... Hace que aparezca un pilar del suelo. ¿Ganés? Es eso que acabo de hacer. Un pilar de fuego. Vale, vamos hacia la puerta sin distraernos esta vez. Pero en estadísticas podría mirarlo, ¿verdad? Anne... La segunda arte diestra. Cuando has hecho un hechizo, si le das al triángulo después... Cuando tienes el arma así, hace que aparezca un pilar de fuego del suelo. Y eso es bueno. Porque hace fuego con casi todos los ataques ahora, entonces... Tan cerca, pero tan lejos. Si solamente hubiera venido aquí para empezar. Sí, por eso me he ido a la otra punta. Cualquier cosa. Que definitivamente puede que no hayamos spoileado de ninguna manera. Tengo el ataque de Anne. El especial, así que eso es bueno. Carta electoral. ¡Oh, sí! ¡Tengo a nosotros un cuerpo! ¡Eso no fue tan difícil! ¿Crees que finalmente estamos tomando el hango de esto? Así que, Joker, ¿qué conseguiste? ¿Por qué aquí sí que vemos su cara y en los carteles electorales en el mundo real está como tapada? Si hemos visto ese cartel ya. ¡Vaya por Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El nubio salió de novia! ¿Habemos que esto de alguna manera? Se ve aún más peor que la área que acabamos de venir. No parece que no podemos ir de esa manera. Entonces nuestro exito se pierde. Un malo, para ser seguro. Uh, chicos. No quiero frízar aquí de muerte. Tenemos que ir a la salvación antes de que se desnudamos completamente. Escuchad, hay un punto de control aquí cerca, pero creo que es en función de transporte nuestra operativa. Así que ahora no podemos volver. ¡Ups! O sea que no podemos volver, habrá sido por la ventisca, no importa, vamos a donde dice Sophie. ¡Puto perro! Era una trampa. Menos más, pobrecito Jack Frost, pero esto le va a doler. Menos de lo que esperaba. No corras. ¡Anda! ¡Mira qué cofre nos ha traído el Jack Frost! Sabía que había que confiar en los Jack Frost. Me han traído hace un cofre que desconocía. Y ahora debería morir. Pobre, pero el cofre va a ser punk. ¿Eh? ¿A dónde miras? Que este sigue vivo. ¡Coge el cofre! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Eso no es el cofre! ¡Ah! ¡Potencia de congelación! ¡Eso puede ser útil para mis intereses en un futuro! No se ve un pimiento de verdad. Sí, no me apetece. Ni siquiera puedo ver la dificultad de los enemigos. Curioso. ¡Ah, mierda! ¡Es una encerrona! ¡Otra vez! ¡70, eh! ¡Ah, mierda! ¡Jack Frost! No recuerdo si la ventisca realmente tenía alguna propiedad que te quitara vida o algo así. Pero no lo descarto. Que con el tiempo vayamos perdiendo vida... ...por la ventisca. ¿Por qué sigo haciendo este ataque cuando el ataque realmente que tengo que hacer es el otro? Sin embargo, esto no es bueno. Esto es... Esta ventaja es Dios. Esta ventaja está rotísima. Es la misma ventaja que tiene Joker. Que si haces los disparos con triángulo en lugar de con apuntar... ...no gastas munición. Y tenemos un bazooka. Por lo tanto... Es ligeramente mejor que para con Joker. Porque ahora podemos hacer así... ...ta-ta-ta-ta-ta-ta... ...manteniendo pulsar el botón y ya está. Se acaba. Pues otra vez. Son 4 o 5 explosiones, pero suficientes. Eso está muy roto para ciertas situaciones. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Podemos defender la libertad de nuestro país. Esa habilidad yo creo que es la mejor que tiene... ...Uka, sin lugar a dudas. El objetivo está delante mío y yo estoy pasando... No, no, Marine Karin, no. Todo menos eso. Adentro. No lo voy a usar, pero Marine Karin es importante. Voy a liberar. ¿Es esto... ...un calor? Sí, me encanta el olor a napal por la mañana. Es seguro que es grande. Deberíamos estar con munición infinita. Seguro que podemos encontrar otra forma de entrar en calor. El juego lo pedía. La pregunta no es por qué hay un calefactor gigante aquí. La pregunta es por qué tiene una tetera encima. Realmente nos... ...está muy bien y caliente. Esto realmente es el tiempo perfecto. Sería un calefactor gigante aquí. Solo la sensación de esto me hace sentir más tranquilo. Realmente nos hemos encontrado esto. Esto es turbísimo. Me encanta. Hagamos unos mochis. ¿Has traído? ¿Pero por qué está esto aquí? ¿De dónde ha salido y por qué la tetera? Es que además todas tienen tetera. Hagamos unos mochis. Que sí, quiero. Porque es un videojuego y tenemos que avanzar. Entonces, cambiamos a todos los tres calorías. Déjame hacer haste. Mientras que lo más que se agregue en el fuego, lo más difícil es dejarlo. Oh, maldito peor de flores, que se agrega y se agrega. ¡Nos vamos a romper tu tentación de una vez! Creo que podrías hacerlo. ¡Pues vamos! ¡Uh! Hay muchos enemigos rojos. Enemigos rojos significa combate contra ser mi jefe y eso sí que me apetece un poco menos. ¿Dónde está el siguiente? Aunque... Me guía el juego. Ojalá los tuviera que buscar, pero... No están en sitios complicados. Oh, mierda. Me van a ver. ¡Qué mal, qué más da! No pasa nada. No dejaremos pruebas. No pasa nada. No dejaremos pruebas. ¿Por qué respawnean? Que si no... ¡Qué mal gasto! Perdón, saco el bazooka a veces sin querer. Cualquier situación puede solucionarse con un poco más de bazooka. Aunque no quita mucho ahora. Pero... ¡Au! Imagino que va con el daño del arma. Creo que no he cambiado el arma de Fuka. ¡Iros un poquito más de mierda! ¿No? Vaya. Son... Nucelares. Tú no has visto nada. Estúpido perro. Quita. Vais. Ahora hay enemigos aquí. Son combates obligatorios. ¿Por qué? Quería infiltrarme como a mí me gusta. Corriendo por detrás de la gente a lo loco. Ah, principao. Muerte. Un momento, eres principao normal. No eres jefe ni eres nada. discol resonando. Eso es, hacerme el favor de morirse. Son durillos Claro que también Arsene no tiene mucho nivel Y las habilidades de bajo nivel Pero que más da Ya o qué Vamos a darle a la lumbre Bomba cegadora Mejor de mazazo ya es Pero la verdad es que Como ataques físicos No son lo mejor del mundo Y me parece que puede ser este último ataque físico Que aprenda Makoto Pero más apoyo moral Es más mejor Quiere decir que de vez en cuando me recuperan Debería utilizar la visión No habéis visto nada Nada de nada Oh no Oh no No Eh Eh Que Por qué no Que no se ve una mierda Contra que me enfrento Un par de enemigos Han pasado de mito Descarado Ok no Estoy dejándola No Aquí no hay nadie Nadie en absoluto Ah mierda Es que están saliendo gente Que les importa poco este elemento Este ataque Aquí es mejor Por lo menos Tenemos baby baby Para defender Que siempre viste Pero aún así ¿Cómo es posible Que siempre tenga alguien aquí al lado? ¿Y cómo es posible Que aquí no cure Ni el tato macho? Makoto cura Por Dios Mejor Mejor Oh Alejarse de aquí Gracias ¿Qué te afecta? Viento Termina de hackear esto Por Dios Se puede curar a Futaba con objetos Ya Pero los objetos están para no gastarlos nunca No me veréis utilizar un objeto de curación de vida Salvo que me dé algún estado alterado Claro Prefiero gastar solamente SP para curarme con mafias Como detesto las defensas de Futaba Queda uno Y hay un punto de guardado que debería coger también A ver ¿Qué haría el...? Tengo que luchar obligado Más Principalities Voy a coger el objeto este primero Si no te importa Gracias Muerte Ahora sí que me canso Principalities más cansado de matar Dejarme dar la lumbre Dejarme dar la lumbre Vale Maravilloso Oh Sio Esto va a ser bueno Porque también convierte el C3 en Sio Sofía Es aquí donde he visto el radiador No hace falta que me lo spoileis Ya sé que tengo que hacer eso Hemos empujado uno de estos cacharros antes Dejarme deducirlo a mí mismo Sí, tiene que estar ahí arriba ¿Y cómo lo alcanzamos? No sé ¿Cómo se podrá alcanzar? Usamos algo como punto de apoyo Vamos a buscar Si está en cámara el objeto que hay que empujar Por Dios Dejarme descubrir las cosas a mí mismo De hecho esto fue curioso Porque Cuando hice esto yo por mi cuenta No encontré La primera estufa que encontré Antes de entrar en la puerta Porque también hice lo mismo No entrar en la puerta directamente Fue esta estufa Y dejé ya preparado El punto de apoyo O sea que en la escena El punto de apoyo Estaba ya hasta puesto en su posición Que tiene que estar Y la gente ¡Ay! ¿Cómo subimos? No sé Utiliza el gancho Que no lo utilizas nunca Ya, no tiene sentido, pero Mira la claventisca Ya ha parado ¿Por qué tu parte no tiene voz? Pero aquí no hay nada Vamos al parque de Odori El punto de control sigue desactivado Voy a por él Habrá otra cosa interfiriendo Pues nada Vamos a por donde hemos venido Ah, mierda No puedo teletransportarme Que a lo mejor Quiero ir al primer palacio Para hacer la misión De encontrar el recuerdo olvidado O el deseo olvidado O como se llame Vamos a activar el punto de control De todas maneras Pero el viaje rápido Sigue desactivado Maldición Pensaba que era la ventisca De verdad Eh, no pasa nada ¿A dónde tengo que ir? Al parque Odori Es la única salida Ok El problema de hacer el El ataque este Es que te deja Hiper mega vendido En cuanto al enemigo Es un poco resistente Podrían haber recuperado El gancho del Persona 5 Royal La verdad O sea, ya sé que los juegos Se desarrollaron a la vez Pero hubiera sido una buena cosa Para moverse por aquí Ya que el protagonista Lo utilizaba de forma Completamente arbitraria Para llegar a cualquier sitio Uf Cómo se paga solo Lo de Me cago en Le hemos pegado Un enemigo que había al lado Quiero esa gema Pero el arpeo Hubiera venido bastante Bastantillo bien Ah, mierda Espérate Que la gema Tiene que seguir estando aquí Psicoquinético Y ahora pasemos De los perros Que no se han enterado Mierda Ey, higojo Potencia de congelación Eso es bueno Aunque potencia de lloro Va a ser mejor Cuando nos lo puedan dar No me apetece Pero Lo haremos Semi jefe Ah, maldición No te afecta Pero lo voy a hacer De todas maneras En Smash ¿En Smash ya utilizaba El gancho? Ah Eh Eh Joker Ya había salido el Royal Por lo menos en Japón O sea que Tiene sentido Claro que también lo tengo que desarrollar A la vez en algún momento Siento que esto es un mal gasto Hubiera sido más eficiente Simplemente hacerle ataques Psicoquinéticos Pero No me había fijado Que en Smash Utilizaba el ganchito No lo he llegado a usar Al Joker En el Smash La verdad Y te digo más Bombardear las ballenas La verdad es que Resiste disparos Que mala suerte Aunque resista los disparos Por cierto Quita un escudo Bastante Ah Iba a demostrarlo Y sin embargo Hecho Sio Da igual Costumbre Pero muérase Usted Pesao Cansino Que eres un cansino Pues no, no Como resiste No le baja Vale Fuera de aquí Tengo que fijarme Luego en conseguir Fragmentos De esos que me pide La tía esa Como se llame Tengo que luchar Contra ese Obligado ¿A que sí? Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay mierda ¿Tío este random? Que eres otro 70 seguro Oh no Tú otra vez No Porque Aunque Espero que no esté muy lejos Usarean No me hagáis pegarle A los Jack Frost Que son bonicos Y adorables Me pregunto Si esto también Tiene afinidad A fuego Nah Saldría Punto débil La madre Que te echo Ok No se ha visto Pastilla De rescate Tú no eres Me ha caído Un cubito de hielo En la cabeza Y justo Le acepta demasiado Ah Tarunda gratuito Haciendo Cuadrado triángulo Eso es bueno Baja el ataque enemigo Lo que pasa es que Me duelo Deja de hacer eso Debería fijarme Encima de su cabeza No mates No toques No Alguien piensa Curar Makoto No ¿A qué le estáis pegando? Si se puede saber Ahí al fondo No Esta vez No Esta vez Si me he dado cuenta Voy a tener que gastar PE Y no quiero gastar Tengo para Maragi No para Podría hacerlo Aún así No le rompe Digo Si no le puede quedar mucho Para romper el escudo No quiero gastar Por gastar Aunque creo que esto No lo va a matar Ni de coña Porque tanto odio No me obligues Joker Tienes algo Oye Oye Cambia de personaje Tenemos fuego con alguien O lo he Me he desecho de él Con todas mis múltiples fusiones Puedo hacer técnico Poliyaman Ataca Me he quedado sin fuego No me obligues a usar piñas Son mis piñas Voy a usar cota espiritual Ala Arreglado Las piñas no se tocan El rango de las habilidades simples La verdad es que bastante grande también No Tiene mucha importancia Oh No No Va a hacer Mabufula Y estoy en medio Así que no Sacrifico esto Antes de morirme Y te digo más Esto se acabó Sálvame Maragi Gracias Las granadas de Haru Deberían contar como fuego Deberían Pero creo que no Pero deberían 900 de experiencia macho Lo sufrido que ha sido De acuerdo Esto debería parar la 27 Las funciones del punto de control Pueden estar operativas Ahora sí que volvemos a la mazmorra anterior Imagina que la sombra estaría bloqueándolo Ya podemos entrar y salir cuando nos plazca Maravilloso Y ahí hay otro evento Pero no vamos a ver Ahora mismo Vámonos De viaje A buscar tréboles de cuatro hojas Comprar muchas tonterías Y al palacio anterior Pero como se lo puedo hacer fuera de cámara Vamos al palacio anterior de nuevo La cárcel Para hacer la misión que tenemos pendiente Aunque de hecho es posible Que me hayan dado más misiones ahora Que a medio de los palacios Cárceles A veces tendrán nuevas misiones Aunque no parece ser el caso No he visto ningún aviso No Las misiones son las mismas Que las haré Como ya digo Todas estas fuera de cámara Pero esta Ahora Vámonos a Sebuya Infiltrémonos Pero en Sebuya Y para llegar De la forma más rápida Hasta donde queremos llegar Aún así va a ser un poquito de paseo Puedo teletransportarme al lado Creo Punto de control Canal subterráneo Sin embargo Tengo que ir hasta Ahí Puedo utilizar el ratón Hasta debajo de ese cofre El sitio es por ahí Así que bueno Es un poquito de paseo Pero no mucho paseo Y los enemigos Estos son de la primera mazmorra Se van a morir con mirarlos La dificultad Según las mazmorras Aumenta bastante De hecho A ti no hace falta Ni que te mate Ah ¿Cómo? Ah mierda Tenemos que hacer equilibrios Por aquí Ah El cofre está abierto Algunos cofres se regeneran Y los puedes coger varias veces Al volver a mazmorras anteriores Pero no es el caso Ok Es que es por aquí Pero como está elevado No me acordaba Vale Ya estoy Ya sé dónde estoy Definitivamente no me pierdo En las mazmorras anteriores Los controles de agacharse Por las tuberías Estas son súper incómodos Porque tienes que girar Con el mismo botón de moverte No puedes Girar la cámara Es raro Si hubiera Había un teletransporte Aquí en la estación de Shibuya Que sí A lo mejor este camino Era más corto Bueno Da igual No pasa ni media Buenos días Vamos a coger a Makoto Que si no recuerdo mal No tiene muchas ventajas A ver si aprende alguna Pero los enemigos Se van a morir solos O sea Ah Además son pobrecitos Pyrojacks también Y Pixis Que voy a capturar Y tener en mi inventario Ocupando espacio Tontamente Luego los sacrifico Una cosa que me encanta Hacer con Makoto Es esto Poner el daño elemental A los disparos Que a veces Joden bastante Sobre todo Como son débiles Fuera Pasando Aunque tendré que enfrentarme A ellos después Pero ¿Qué más? ¿Verdad? Cuidado Un momento Una cosa importante Chatarra Ya queda menos Por lo menos Aquí no había Aquí no había nada De nada Es una caja de objeto Que aparece en un sitio Donde normalmente No hay caja de objeto Y como no sepas Cuál es Y dónde está Te das unas vueltas Por las mazmorras Muy interesantes Y acabas al final Matando a todos Los enemigos De nuevo Deseo olvidado Vámonos De aquí Por suerte Este es fácil Ha sido una cosa Donde están Varias Recintos pequeños Apilaos En línea Es fácil De deducir Que era ahí Pero si no Vete y busca De todas formas Lo vamos a dejar aquí En cuanto salga De esta mazmorra Y mañana Muy posiblemente Terminemos La segunda mazmorra Bueno Seguramente Lo tengamos que dejar En el típico sitio Este Enrollo Derrotar al escarabajo Y cosas así Ya que las mazmorras Son largas Pero Intentaremos avanzar Lo máximo posible A ver si esta semana Para el final De esta semana Terminamos El palacio entero Más jefe Y llegamos al siguiente área Y cosas así O sea No Tengo tampoco Una prisa Exageradísima Por hacer Todo esto Hay un punto De control Aquí fuera Estoy casi seguro Estoy casi seguro No tenemos mucha prisa Por hacer el Persona 5 strikes O sea Que durará Las horas que te da Que durar Y los días Que te da Que durar Pero Intentaré Hacer las mazmorras Un poquito rapidillo Para llegar a la historia Pues a lo mejor Me he saltado Es que está aquí arriba Sabía que estaba por aquí Vámonos El problema El problema es que las mazmorras Son como muy largas A veces hace un poquito Pesada Porque es Pues matar enemigos Y matar enemigos Al fin y al cabo Tampoco tiene muchísimo más Los combates Contra los jefes Los semijefes Pueden ser interesantes Hasta que descubrimos Que a base de piñas Todo se puede Pero Por lo menos Cojamos un Treble de cuatro rojas Antes de terminar Misiones secundarias Tampoco como ya digo No las voy a mostrar Que a lo mejor Llevan una buena cantidad Del tiempo de juego Voy a ver Si hago estas misiones Fuera de cámara Y mañana Terminamos O hacemos Casi todo el palacio Que podamos No he encontrado Ni uno Nada Puede ocurrir esto Que también te da Un poquito de vínculo Pero mucho Menos Hablando de vínculo Tengo puntos Para gastar Quiero esto Voy a guardar Los puntos Para esta ventaja Esta ventaja es muy buena Muy muy buena Puede o puede Que no farmee Treboles también Pero no creo Que llegue a subir Más de un nivel Si eso Cuesta mucho Subir el nivel Ya a este punto Vámonos A guardar Y lo dejo aquí Mañana Miércoles ¿Verdad? Mañana en principio Hay persona Cinco Strikers Quieto Parao Pero es Miércoles Y hace dos semanas No llegó a salir El jefe final Del Phantasy Star Online 2 Y es muy posible Que salga mañana Si sale mañana El jefe final Del Phantasy Star Online 2 Haré Phantasy Star Online 2 También cabe la posibilidad De que el jefe No salga el miércoles Y salga el jueves En cuyo caso Será el jueves Cuando haga Phantasy Star Online 2 Pero Mañana puede que sea Persona 5 Strikers O puede que sea Phantasy Star Online 2 No estoy seguro Ya veremos Una de las dos Pero si sale el jefe final El jefe final Hay que mostrarlo Además que da objetos Y armas Super mega Chetos del infierno Las mejores armas del juego Vamos Así que Es importante E interesante Nos vemos Mañana Con lo que sea Que todavía no estoy seguro Pero mañana Nos vemos Chaco A ver si Que tos más rara Me ha entrado hoy Nos vemos Mando Vesta a la mierda Un poco Hasta mañana Adiós